El psicoanálisis es una corriente de pensamiento desarrollada por Sigmund Freud que busca explorar y comprender el inconsciente de una persona para tratar problemas psicológicos. A través de la terapia psicoanalítica, el paciente puede explorar sus pensamientos, emociones, traumas y deseos más profundos para lograr una mayor autoconciencia y resolver conflictos internos. El psicoanálisis se basa en la idea de que muchos problemas psicológicos tienen sus raíces en el inconsciente y que al explorar y trabajar en estos aspectos ocultos se puede lograr una mejora en la salud mental del individuo.